Sí, ese es el sabor de ellas por el mundo. Miren, la idea de este segmento es justamente ir descubriendo a través de ustedes el sabor de ellas. Sí, las historias de ustedes, las mujeres que están poniendo muy en alto el nombre del género femenino. Y hoy les voy a presentar a Pamela. Ella es la más chica de tres hermanas, tiene 32 años, es nutrióloga funcional, foodie, esposa y mamá primeriza, viviendo en California y con un recién nacido de dos meses. A su lado está Andrea, que estudió ingeniería industrial y gastronomía. Después es esposa, mamá de tres niños de siete, cinco y dos años. Juntas son Mesa Sana. Y hoy vamos a preparar una receta extraordinaria. Pero antes de preparar esa receta, la más popular de su blog, cuéntenos, Andrea y Pamela, ¿por qué decidieron lanzar este proyecto que se llama Mesa Sana? Hola, chef. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este programa tan padre y darnos la oportunidad de poder enseñar un poco lo que hacemos y poder inspirar a más personas a cocinar rico y saludable. Empezamos a hacer Mesa Sana, la verdad, a raíz de la pandemia y un poco para poder compartir lo que más nos gusta hacer, que es cocinar, además de mezclado con la parte sana. Y algo que nos gusta es que es muy fácil, no tiene que ser algo súper complicado, que todo el mundo lo puede hacer y siguiendo ciertos pasos, la verdad es que les va a salir. Entonces, eso es algo que buscamos nosotros en Mesa Sana. Oigan... La idea era un poco lograr, perdón. No, es que saben qué, que me llama muchísimo la atención y entonces subrayaría que ustedes decidieron lanzar un proyecto en plena pandemia. ¿No creen que era como muy complicado el que sucediera durante la pandemia? ¿Qué les impulsó así lanzarlo? Nos impulsó que en la pandemia nadie sabía qué cocinar. Estábamos todos encerrados comiendo de lunes a domingo, Pamela vivía en San Francisco, yo me fui a Capuico y todas nuestras amigas nos preguntaban, ¿qué van a comer? ¿qué van a comer? Y en lugar de ponerlo en WhatsApp, decidimos usar una página en Instagram con los pasos, paso a paso para que sí, viera que era muy fácil y que tuvieran ideas diferentes, sobre todo sana, de comida sana. ¿Verdad Pamela? Sí, y la verdad es que eso ayudó a muchas personas, mucha gente nos escribe. Nos salvaron la pandemia y creo que cada día todas las personas empiezan a cocinar más en casa. Entonces, es tener un recetario digital o unas herramientas de cómo hacerlo y cada vez estamos subiendo más y más cosas que les van gustando o que nos van pidiendo. A ver, entonces, nace en la pandemia, primero por solicitud de sus amigas y por una necesidad clara que estábamos viviendo durante la pandemia, que era que estábamos juntos y estábamos cocinando cada vez más. Pero mencionaron la palabra digital y entonces yo volteo, veo su blog o su cuenta o su comunidad y veo que tienen fotos muy lindas. ¿Ustedes hicieron antes algún curso en términos de fotografía o de cómo llevar una plataforma digital? No, así que nada, nos lanzamos sin saber lo que estábamos haciendo. La verdad es que nunca pensamos que íbamos a crecer tan rápido. Andrés la detallista, a ella le gusta mucho todo el detalle, yo soy más la parte administrativa del proyecto, pero... Y todo lo hacemos con nuestro teléfono. Cacerito, cacerito. Nada así profesional que dijera, fíjole, alguien nos está contratando para hacer, o sea, estamos contratando un diseñador o algo, todo es nuestro teléfono y con eso hacemos todo. Me encanta, me encanta su respuesta, Pamela y Andrea, porque estoy seguro que esa respuesta va a inspirar a muchas de ustedes que hoy nos están mirando aquí y que no se han animado, y que no nos han animado a lo mejor por el que dirán, híjole, no me falta, yo no he tomado ese curso, no he hecho tal cosa. Pero ¿saben qué? La idea de este segmento, el sabor de ellas, es justamente que a través de historias reales de personas como ustedes, ellas se inspiren. Más adelante vamos a preparar su receta, la más popular, ¿verdad? La que tiene más likes del aguachile. Pero no se me muevan, no se desconecten, porque eso va a suceder más adelante. Mi querida Steph, ¿cómo, cómo, qué te parece esta idea? Me encantaron. La verdad es que estoy loca por buscarlas y hacerles like y seguirlas y formar parte de su comunidad y que me enseñen cómo toman esas fotos, porque fotografiar los platillos es muy difícil, sin duda. Estoy de acuerdo contigo, mi Steph. Gracias.